Música 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 Viva la Virgen de la Caridad Viva Viva la Reina y Patrona Viva Viva la causa de nuestra alegría Viva Viva la salud de nuestros enfermos Viva Viva la Reina de nuestros corazones Viva Viva la salvajeza perpetua Viva Viva la eternidad patrónica Viva 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 la Virgen de la Caridad Viva Música Música Viva la Murcia Viva la Virgen de la Caridad Viva lagens Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.